Música Hola y bienvenidos a la cuarta y última edición de Meridiano TV Hoy nuestra presentadora habitual, María Carolina Barrios, tuvo un percance de salud, lo que le impidió venir Meridiano TV le desea pronta recuperación Los saludamos desde la plaza del General Mosquera, sitio en el Capitolio Nacional Hoy se llevó a cabo la plenaria, el día donde se discuten los diversos proyectos de ley con todos los honorables senadores Se llevó a cabo en el Salón Boyacá, en el Capitolio Nacional A continuación les presentamos nuestro último día en imágenes Hoy 10 de febrero se llevó a cabo el último día del Congreso Joven Durante todo el día se debatieron los diferentes proyectos de ley que presentó cada comisión en la tan esperada plenaria Senadores, logísticos y periodistas se reunieron en el Salón Boyacá del Capitolio Nacional Desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde Una vez allí, los partidos políticos presentaron los respectivos proyectos de ley que habían aprobado el día anterior Durante el día se discutieron algunas enmiendas para mejorar las leyes que podían pasar o ser archivadas por los mismos senadores Frente al proyecto de ley que presentó la comisión primera, ley Lleras Los senadores se presentaron muy inconformes, ya que este no estaba bien estructurado y carecía de argumentos Por ende, el proyecto de ley que presentó esta comisión fue archivado Durante la plenaria se llevó a cabo un debate activo pero sobre todo respetuoso Durante todo el día los senadores estuvieron trabajando, sin embargo, algunos senadores se mostraron desinteresados en el tema Y su poca participación afectó el desarrollo de este En el día se aprobaron proyectos como ley de defensa, regalías y presupuesto nacional Mientras que se archivaron proyectos como ley Lleras Como es tradicional en nuestro meridiano TV, decidimos entrevistar a los diversos senadores que forman polémica Bueno, estamos con el profesor Harold Morales del gimnasio Monpián en Cartagena Profesor Morales, ¿cómo está? ¿Cómo le ha parecido el congreso joven? Excelente, un congreso muy bien organizado, de hecho, aprovecho la oportunidad para felicitarlos Por la excelente organización y la profundidad de los comentarios de los muchachos, muy muy bueno, excelente A su modo de ver, ¿cómo considera que va el país? Bueno, Colombia, pues es un país que ha estado dando pasos muy pequeños, muy lentos, creo En pos de la cultura, del cambio, ¿verdad? Yo creo que hay que redireccionar algunas prioridades que se tienen Encaminadas más a la educación y más a la formación Yo creo que ahí está la clave del avance de nuestro país Usted, como rector del gimnasio Monpián, ¿qué considera la reforma a la ley 30? A ver, es un tanto atrevido, diría yo, hacer normas, hacer leyes, pues como abogado te lo comento Sin tener en cuenta a las personas que van a ser afectadas por dicha ley Creo que deberíamos tener un poquito más de prioridad con los estudiantes Escucharlos un poco y creo que la norma tendría mayor sentido ¿Volvería usted al congreso joven? Bueno, efectivamente que sí, ya hemos estado por tres años acá y nos ha parecido espectacular No vamos a todos los lugares, sino a los lugares donde nosotros pues consideramos que hay cultura Que hay buenas propuestas y este es un muy buen sitio Bueno, y finalmente, ¿cosas para destacar del congreso joven? ¿Cosas que usted destacaría, que le parecieron realmente buenas? Bueno, creo que lo bueno del congreso comenzó muchísimo antes de que empezara Pues a medida de que le pasaron los temas que iban a tratar a mis estudiantes Ellos comenzaron pues muy, muy animados a investigar, a consultar Y creo que eso ha sido un reflejo de lo que he visto acá No solamente con los del colegio gimnasio mompiano, sino con los demás estudiantes de otras ciudades Listo, profesor Harald, muchas gracias Estamos con la profesora Daisy Verdugo del colegio ColSubsidio Las Mercedes Bueno, Daisy, cuéntanos un poquito qué te pareció el trabajo en congreso joven Bueno, el trabajo es extraordinario, como ya lo había dicho La logística, ustedes que la armaron, fabulosa Nosotros los invitados nos sentimos como en casa Nuestra participación es muy valiosa Y me parece que es loable que se hagan estos eventos Desde tu punto de vista, ¿qué te parece? ¿Cómo va el país? Bueno, el país creo que va bien La gestión del presidente Santos ha sido un acierto maravilloso Creo que nos sentimos representados todos los colombianos ¿Cuál es tu opinión acerca del congreso joven? Fabuloso, como ya lo dije, extraordinario Una experiencia única para nosotros Para el colegio es un gusto participar Ya llevamos tres años participando Y realmente nos sentimos muy a gusto con nuestra participación Y con el hecho de que siempre estén invitándonos Bueno, Daisy, muchas gracias Hola, estamos con Javier Salgado del colegio Newman Y nos va a responder unas preguntas Javier, ¿usted cómo le pareció el congreso joven? Me parece un ejercicio interesante Pero que corre el riesgo de reproducir Las prácticas clientelistas algunas veces Y de exclusión que hay a nivel gubernamental en el país ¿Cómo cree que va el país? Pésimo Esto es un estado fallido ¿Y cuál es su opinión sobre el trabajo realizado? No bien, digamos Pues sigue con los objetivos que plantean los organizadores Y desde esa perspectiva pues se desenvuelve De acuerdo a lo establecido Muchas gracias Nuevamente nuestra sección Lo bueno, lo malo y lo feo del día Lo bueno El congreso en general Donde se demostró una vez más La capacidad de los jóvenes para debatir Argumentar Y asumir con responsabilidad La labor de senadores Prensa y logística Lo malo La baja intervención de algunos senadores A lo largo de la plenaria Es un ejercicio de y para los senadores Y que busca la prosperidad del país No entiendo, para ser franco Porque hay senadores sentados Riendose O hablando entre dientes ¿Acaso vino acá a perder clase? Lo feo La vestimenta de algunos senadores Poco adecuada para una ocasión como plenaria Además La falta de una sala para prensa Donde estos queden cómodos A Noticiero le tocó trabajar En la parte de afuera del auditorio De las oficinas nuevas del congreso A Alrededor de 7 minutos Desde donde se desarrolló la plenaria Durante los cuatro días De congreso joven Varias personas Estuvieron al tanto Hasta el más mínimo detalle Queremos agradecerle a personas Como Aura María la enfermera Los auxiliares de transporte De los buses Del gimnasio La Montaña El equipo de logística Y los profesores acompañantes Hoy nos despedimos Después de cuatro o ardos días De trabajo Donde les llevamos la información Veraz y eficazmente Además Queremos agradecerle A nuestro director El director de Meridiano TV Sebastián Ortiz Nuestro subdirector Juan Antonio Sanmiguel Quienes se gradúan este año A estudiar en la universidad Sin ellos hubiera sido imposible Este trabajo De parte de todo el grupo de medios Muchas gracias a ellos Soy Santiago Bonivento Y yo Mariano Hortado Hasta el próximo año Hasta el próximo año Gracias por ver el video Gracias por ver el video